Yeah, I will be like big stars De J.C. San Clásico Chapa C Oh, yeah, yeah Baby, por favor, una oportunidad Que me tienes loco, te queda bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco, te queda bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer Te conocí esa noche y me deslumbré Ya no hay otra mujer que a mí me saque los ojos Y me pongo flojo cuando te veo en la disco mujer Ese cuerpo que atreve la naturaleza Para romperme mi cabeza Acábame la vida, ven a mi consentida A esa noche del uno momento romántico